Mediante una amistad conocí este espacio en Quito, Perú, quería estar cerca del Amazonas y ahí era donde tenía una relación, donde podía quedarme, un hostal de confianza, entonces yo soy muy apasionada con la fotografía, a mí me gusta mucho hacer fotografía, entonces después con mi cámara a todos los lados y ahí yo estaba haciendo tomas, no quería perder nada, pero quería hacer tomas y entonces yo misma edité todo ese corte porque me parecía tan interesante, porque a veces aquí en la ciudad se nos olvida que existen otros remedios paralelos para la vida, para el espíritu, para la mente, estos chamanes en Quito, Perú, ellos pueden curar cataratas, ellos pueden curar trastornos de locura, cosas que hay que parecer increíbles, ellos pueden hacer crecer el pelo, ellos tienen un conocimiento de la medicina natural que les da un poder donde no necesitan nada más y todo esto está dentro de las plantas que crecen en el Amazonas porque son naturalistas y como me dice uno de los chamanes, tú ves que un mono cuando se enferma él va caminando para un médico, no, él conoce la planta que puede usar, ellos se curan solos y ese es el instinto que hemos perdido nosotros, estamos en una ciudad como mismo quizás ellos lleguen aquí a la ciudad y pueden enfermarse en la grande ciudad, nosotros ahí ya estamos como vígenes que ya nos hemos apartado mucho como de la raíz de la vida, un respeto por el conocimiento de la madre naturaleza y saber combinar eso para poder abrir como la glándula pineal y estar como en conexión con un mundo paralelo que existe que así naturalmente no podemos ver, solo cuando uno se concentra y está centrado en estas cosas, pero como todo hay, hay impostores, hay demagogos donde quiera, está la gente que coge todo para lucrar, en estos días todos tienen que cobrar, incluso hasta esos chamanes que llevan tempros porque la hierba hay que cortarla, los calos deben tener mosquiteros porque si usted va, usted está adaptado a otro estilo de vida entonces debe tener ciertas condiciones, una cocinera que coceña y estas cosas, este esfuerzo debe ser remunerado, pero fuera de eso hay otras personas que como mismo existen en Cuba, existen en todos los lados, como mismo está la gente que te lee las cartas y quiere como que adivinar una cosa y no es nadie que hace confundir a los demás, pero si hay gente real que está, tiene el espíritu bien conectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!